¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Debe ser tú! ¡Suscríbete al canal! 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 Un drop Kraken se dirigió a la orilla! Ah bueno, nos trajeron catapultas. ¡Étimos! ¡Pani! ¡Étimos! ¡Pani! Viene un Kraken por el lado de acá. Vamos a disparar lejos las catapultas. Bueno, de hecho ya están haciendo solo. ¡Prostagma! ¡Es voli! ¡Gracias, eh! ¡Un grupo de desembarco! Y bueno, con las catapultas es bastante rápido acabar con los barcos. Y la armería está justo aquí. Ah bueno, mira, podemos mejorar aquí las armas. Bueno, hasta ahora todo cuestan económico. Aquí tenemos oro, tenemos madera y tenemos alimentos. ¡Suscríbete al interment! ¡Jij en este tiempo! Bueno, ven atención de silencio. Nsidenie! Fue, chau, bue! Sheridan. Estas no tomarán la Atlántida de esta manera. ¿Qué están pensando? Orthos. Etimos. Mal está. Bueno, del lado acá los dos pitas atacaron rápido. Vamos a ponerlos en formación cuadrada. Leye. Los arqueros. Bueno, queda así. Orthos. Pan. Vamos a hacer un... Hulome. En línea. Otro Kraken acercándose. Reza para que este sea el último. Bueno, espero que sea. Y más desembarcos por el lado derecho. Vamos a ver si podemos atacar a ese Kraken. Etimos. Orthos. Pani. Leye. Vulome. Es Vulome. Es Vulome. Orthos. O antes. El ejército es grande estará aquí pronto. Leye. Vulome. Oro. 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 Rostagma Oro Rostagma Oro Y el ultimo Kraken cayo Ahora vienen mas tropas parece Jejejeje Rostagmani Vulong Leyvani Rostos Rostagma Oro 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 Invoca Poder Divino de la Tormenta Eléctrica Para diezmar a los piratas que te ataquen Rostagma Oro 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 ¡Gracias por ver el tridente! ¡Estamos perdiendo el favor de Pordeidón! ¡Debemos actuar! Lea a Troya como pides. Traeré ese tridente de vuelta. ¡Chetos! ¡Lleva suministros a bordo y reúne a los hombres! ¡Zarpamos! ¿Te he querido ir? No. Necesito aquí en caso de que vuelvan. No te preocupes. Nuestra misión no llevará mucho tiempo. Bueno amigos, muchas gracias por haberme acompañado durante este video. Recuerden, si aún no se han suscrito, suscribirse a mi canal. Si les gustó el video, por favor dejar su like y opinar. Y nos vemos en otro próximo video de Age of Mythology. Un saludo y hasta luego.